La religión de los tres socios sucios me separó de mi familia a los 22 años. La religión de los tres socios sucios, Alejandro Bullón, T. Wilson y Juan Prestol, me alejó de mis amistades cuando yo tenía 22 años. Cuando yo tenía 22 años en Mao, República Dominicana, la religión de los tres socios sucios insistía en que si yo no pagaba el diezmo, mi familia sufriría de enfermedades de las cuales no se podrían curar. La religión de los tres socios sucios, cuando tenía 22 años, insistían que si yo no pagaba el diezmo, vendría enfermedades a mis hijos, los cuales en ese tiempo no tenía, no se podrían curar. La religión de los tres socios sucios, Juan Prestol, Alejandro Bullón y T. Wilson, me enseñaron en 1970, cuando yo tenía 22 años, que si no pagaba el diezmo, difícilmente podría entrar al reino de los cielos. La religión de los tres socios sucios, Alejandro Bullón, Juan Prestol y T. Wilson, colegas pastores, porque trabajé para ellos en México, Puerto Rico, República Dominicana y un pequeño tiempo aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí en la ciudad de Nueva York, el poco tiempo fue distribuyendo la literatura robada de Elena de Juárez a otros autores y la última vez que lo hice fue en la iglesia del doctor Kittin Silva, el exdirector de Radiovisión Cristiana. La religión de estos tres socios sucios es dañina, destructiva, fundamentalista, extremista, radical y dañina. Ya es tiempo que se sepa que la iglesia adventista es una organización financiera inescrupulosa norteamericana.